Hola, 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 hola a todos, Juan Juan Linton, en este preciso momento presente, Recuerdo que hace unos años el Dr. Pank dijo una frase, y él dijo, No sabemos cómo de potente y poderoso es el campo de Chi. Y aunque no lo sepamos, siempre crea milagros. Pero, ¿cómo de poderoso y potente puede ser el campo de Chi? No, realmente no lo sabemos. Siempre podemos desarrollar y mejorar el poder, la potencia, la potencialidad del campo de Chi. En ese momento, en el centro Huaxiang, nosotros le llamábamos campo de Chi, porque nuevamente practicamos a nivel de Chi. Y en los años recientes, hemos ido evolucionando y hemos ido empezando a practicar más desde el campo de la conciencia. Y cada vez más y más personas han empezado a practicar Ming-Yue. Así que, el campo de alta conciencia debería ser llamado el campo de conciencia despierto Ming-Yue de alto nivel. Y, ¿cómo de poderoso el campo de conciencia Ming-Yue puede ser? Tampoco lo sabemos. Pero solo podemos usarlo. Podemos usarlo y podemos desarrollarlo, evolucionarlo. Y cuando nuestro Kung-Fu Ming-Yue mejora a un nivel muy alto, entonces el campo de conciencia también va a ser más potente y más poderoso. Y cada vez que creamos este campo de conciencia Ming-Yue para hacer sanación, el estado Ming-Yue de todos decide un aspecto del poder de este campo de conciencia Ming-Yue. Hay otro segundo aspecto. Que se refiere a que cada uno estemos enviando información Ming-Yue al mismo tiempo. Y necesitamos investigar esto. Pero en el estado Ming-Yue necesitamos confiar en la información que estamos enviando juntos. Y cuando todos juntos enviamos información de manera directa, en el interior de nuestro Ming-Yue, la información aparece con mucha claridad, sin ningún otro tipo de información que pueda distraer. Tiene que ser sencillo y directo, y al mismo tiempo. Enviar información De manera que enviamos información desde un estado muy relajado. Y muy directo, y muy natural. Así que me gustaría que en esta escenación que estamos haciendo con todos que podamos ver qué tipo de milagros queremos ver en nuestra vida. Cuanto más veces creamos este campo de conciencia, más fuerte será este campo de conciencia. Además, todos los organizadores también organizan sanación. Campos de conciencia Ming-Yue de sanación. Y eso va a hacer que el campo de conciencia mundial sea más fuerte. Si esto también es practicado por todos los organizadores. Muy bien, hoy vamos a usar una nueva manera. Simplemente permanecemos en el estado Ming-Yue puro. Y vamos a hacer que la información sencilla y simple crea los cambios en nuestro cuerpo de Chi. Muy bien, vamos a empezar. Ahora todos cerramos los ojos. En el estado Ming-Yue. En el estado de conciencia despierto. Confía. Confía con esta conciencia muy pura y despierta. Confía en que esta conciencia tiene un potencial muy grande. Tiene un potencial grandioso. Y cuando confiamos en este potencial, cuando enviemos la información, este envío de información va a ser muy potente, muy poderoso. Ahora todos nuestros Min Jue se funden juntos. Y también se funden con el Min Jue del Dr. Pan. Y también se funden con todo el Min Jue de todos los practicantes de Chine Chikung de todo el mundo. Y también nos fundimos con todas las conciencias despiertas de alto nivel de todo el mundo. Nuestra conciencia. Cuando está en el estado Min Jue, se vuelve muy estable. Relajamos. Relajamos. Nos relajamos. Como si este Min Jue ya hace mil años que existe su Min Jue muy potente, muy estable. Como si hubiera existido desde siempre. Y va más allá del tiempo y del espacio. Y está en este preciso momento presente, en el ahora. Es un estado muy claro. Es un estado muy claro. Muy preciso. Muy sencillo a la vez. Todos nuestros Min Jue se juntan, se unen. Y juntos vamos a dar la misma información. Y juntos vamos a dar la misma información. Señor. Va a crear un milagro. Y juntos. En eso, cree en eso, cree que nuestro campo de conciencia va a crear un gran cambio muy hermoso en nuestra vida. Dormidos, más no dormidos, totalmente relajados. Observa como nuestro Minjue puro va a través de todo nuestro cuerpo. Y siente como todo el espacio interior de nuestro cuerpo se convierte en Chi puro. Chi es muy puro y transparente, que va transformándose y transformándose. El espacio interior del cuerpo de Chi se está transformando muy rápido a un nivel muy profundo, muy sutil. Y en nuestro interior, todo se vuelve cada vez más armonioso. En un sistema de alto nivel de conciencia, muy ordenado, muy hermoso. Muy estable. Observa. Observa este gran espacio en el interior. Y relajamos. Y el Minjue puro. Hace, dirige que el Chi del interior del cuerpo se abra. Se abre. Siente como tu Minjue puro se funde con el espacio de Chi de tu familia. El espacio de Chi de tu familia es muy claro, muy pacífico. En un Minjue puro. En un Minjue puro. En un Minjue puro. En un Minjue puro. En el estado Minjue puro en tu interior, todo está lleno de amor incondicional. Y la completud de Amor Minjue se expande por todo tu país. Tu país está en tu Minjue. Todo el país está en tu Minjue. Todas las personas de tu país están en tu Minjue. Todo está en tu Minjue. Y expandimos, expandimos por todo el mundo. Todo el mundo está en nuestro Minjue. Toda la humanidad, todo el mundo de la naturaleza, está en nuestro Minjue. La Tierra y nuestro Minjue son uno. Siente Minjue con claridad en todo el mundo, en todo el planeta, fundiéndose con el Chi de la Tierra entera. Y se expande, se expande por el Sistema Solar. Expandimos nuestro Minjue, nuestro Minjue, nuestro campo de conciencia Minjue, se expande toda la galaxia. Expandimos nuestro Minjue, todo el universo. Y se expande. Expandimos nuestro campo de conciencia Minjue, todo el universo. Expandimos nuestro campo de conciencia Minjue, todo el universo. En todo el universo, el espacio y el tiempo, simplemente experimenta el campo de conciencia en todo el espacio-tiempo del universo, corazón a corazón, en Minjue, todo el universo está creando todo a través de la transformación de la información y Minjue puro se une a la creación, se une a la creación del universo, y nosotros conscientemente enviamos información. Minjue, el campo de conciencia Minjue, es la evolución del universo. Y nuestro Minjue, es el Minjue del universo. En este momento presente, es un universo consciente, despierto, enviando conscientemente información, con la que creamos el mundo, y con la que creamos cada vida de cada individuo. Cada información que este universo envía conscientemente, hace que ocurran los cambios a nivel de Chi. La conciencia del universo se manifiesta en nuestro campo de conciencia Minjue. Y este campo de conciencia Minjue se funde con el espacio interior de la cabeza. Trae toda información al espacio interior de la cabeza. Toda la bela información la traemos al interior de la cabeza y abrimos. Y nuestra conciencia pura Minjue dice, el espacio interior de la cabeza se funde con el universo. Cuando decimos Shui, Cuando decimos Shui, es una manera Desde mi Minjue transformar el Chi. Chi. Toda la bela información al espacio interior de la cabeza se abren y los bloqueos desaparecen. Y nos fundimos con el infinito universo y nos fundimos con el infinito universo. Y así podemos limpiar y aclarar de manera muy armoniosa. Observa este sano y hermoso estado. El amor Minjue ama el espacio interior de la cabeza. El campo de conciencia de amor Minjue va ahora a través del espacio interior del cuero. Y el amor Minjue dice, Chi. 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 Y todo el espacio interior de todas las células se abre. Chi. 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 Abrimos. Los bloqueos y los problemas totalmente desaparecen. Están tan limpios, tan claro. cuando el espacio interior de la cabeza y del cuello se abren bien y desaparecen, se funden con el universo. Y el chi puro del universo nutre la cabeza. Y nutre el cuello, nutre a un nivel muy profundo. El amor Mingyue es el amor consciente del universo. Es el amor del Tao. Inmediatamente siente como el espacio interior de la cabeza y del cuello se han vuelto completamente nuevos. Sanos, muy hermosos. Ahora el campo de conciencia Mingyue va a través del espacio interior de hombros y brazos. Vamos a través del espacio interior de las células de manera muy profunda. Abrimos, abrimos. Se funden con el universo. Se funden con el espacio interior de la cabeza. Tras un espacio interior de la cabeza. Sin... Si... Un espacio interior de la cabeza. Un espacio interior de la cabeza. Los bloqueos y limitaciones desaparecen totalmente. El espacio interior de hombros y brazos se vuelve muy armonioso, en armonía con el universo. El Chí puro del universo nutre el interior. Transforma, transforma todo el interior, crea todo el interior. Observa cómo el Chí del universo va cada vez más y más profundo al interior. Y los hombros y los brazos se vuelven muy bellos en su forma, en su función. Todo, todo se vuelve muy hermoso. El campo de conciencia universal de amor Min-Jue ahora va a través del espacio interior del pecho. Vamos cada vez más y más profundo, cada vez a niveles más finos. Y en el interior todo se está transformando muy rápidamente. Todo se vuelve transparente y hermoso. Se abre, abrimos, abrimos. Cuando decimos Shuu, silenciosamente. El amor Min-Jue del universo es muy potente, hace que el espacio interior del pecho se abra. Y cuando este espacio se abre, se transforma. Abre, 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 más, más. Y todos los bloqueos y problemas y fijaciones totalmente desaparecen. Ya no están. Nos fundimos con el universo infinito. Vamos profundamente al espacio interior de los hombros. Al espacio interior de los pulmones, de los pechos. Y estos se expanden y se funden con el universo infinito. Vamos al espacio interior del corazón. Y se funden con el universo infinito. Sí. Siente. 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 Siente como el espacio universal de amor Min-Jue. Se vuelve cada vez más puro y más armonioso. Y el Chi puro del universo nutre. Nutre y transforma y repara todas las células. Repara los órganos, los tejidos. Repara todo el estado de Chi, de órganos, tejidos. Y todos juntos. Vamos reuniendo toda la información hermosa de salud. Toda la información de alto nivel. Y en el interior de Min-Jue, esta información tan poderosa, usa la energía para crear una vida de muy alto nivel. Una vida mucho más hermosa. Una vida mucho más sana. No solo usamos el campo de conciencia Min-Jue para sanar problemas. Sino que a la vez creamos un estado de vida de alto nivel. Evolucionamos a un alto nivel de manera consciente. Observamos el espacio interior del pecho muy profundo. Y lo observamos con amor Min-Jue. Y siente como este gran espacio de tu pecho, como todas sus estructuras, todas sus funciones. Todo ello se vuelve muy, muy puro. Muy bien, súper bien. Siente como nuestro campo de conciencia Min-Jue se funde con todo el universo. Esto es un estado despierto, consciente del universo. Ahora el campo de conciencia Min-Jue se funde con el espacio interior del abdomen, dando información de manera consciente, amando este espacio, despertando al universo, el universo. El universo de amor ama todo el interior del abdomen. Todos los órganos relajan. Todos los órganos del espacio interior del abdomen se relajan y se abren. expandimos. 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 todos los bloqueos y problemas completamente desaparecen. expandimos. y se vuelven limpios y claros. y se vuelven limpios y claros. y se vuelven limpios y claros. observa. observa a nivel muy profundo. observa. vamos ahora al espacio interior del hígado y de la vesícula biliar. shi. y nos fundimos con el universo. vamos al espacio interior del páncreas y del bazo. shi. y lo armonizamos con el universo. estómago. abrimos el espacio interior del estómago y de los intestinos. shi. shi. el espacio interior de los riñones. abrimos. shi. el espacio interior de la vejiga y del sistema reproductor. abrimos. shi. shi. y el espacio interior del abdomen. el espacio interior del abdomen. se funde. se funde con el campo de conciencia. universal abrimos siente como todo el interior se vuelve muy puro y muy armonioso el campo de conciencia es muy hermoso está lleno de información de salud de belleza y esta información reúne el chi del universo y crea nuevas estructuras de alto nivel y forma nuevas funciones y el chi universal se reúne en todo el interior de todas las células la información de alto nivel universal se funde con la información del ADN y transforma y mejora la información del ADN la lleva a un alto nivel siente siente todo el espacio interior de los órganos del abdomen como se han vuelto muy armoniosos muy sanos y sus funciones han mejorado muchísimo a un nivel de gran precisión y en el interior de nuestro campo de conciencia crea esta información una información muy sana muy sanadora y esta es la información de la completud lo que significa que en Minjoe que en el campo de conciencia Minjoe en el espacio interior del abdomen todo lo que hay allí ha mejorado a un alto nivel lo puedes ver lo puedes corroborar lo puedes sentir lo puedes vivir y todas las funciones están muy sanas todas las funciones están funcionando muy bien siente nuestro campo de conciencia Minjoe fundida con el universo y este campo de conciencia Minjoe va a través del espacio interior de nuestra columna vertebral va a través del del espacio de Chi de la espalda superior de la espalda inferior siente como tu espalda se vuelve transparente siente los espacios muy sutiles profundos de tu espalda especialmente de tus vértebras ve más y más profundo y más profundo Chi siente como el amor Minjoe claro y puro centro en nuestro sistema en el todo pecho y interior de toda tu columna vertebral con amor Minjoe si abrimos nos fundimos con el universo infinito cuando decimos chus silenciosamente podemos sentir como todos los bloqueos y todos los problemas de repente desaparecen y todo se vuelve tan puro muy armonioso este espacio ya se ha vuelto muy hermoso y muy sano ahora el Chi más puro del universo se reúne conscientemente y nutre este espacio y crea una belleza y una salud de muy alto nivel de muy alta precisión reunimos Chi del universo vamos reuniendo Chi del universo y va transformando y va mejorando la columna vertebral de Chi cada vez se vuelve más fuerte muy potente toda la espalda se vuelve hermosa el campo de conciencia Min Jue universal va a través del espacio interior de las piernas vamos muy profundo al interior y observamos y al mismo tiempo transformamos y reparamos todo en su interior cuando Min Jue va al interior inmediatamente lleva todo el Chi del universo al interior y el amor Min Jue nutre todo el espacio de Chi de las piernas abrimos abrimos profundamente en el espacio interior de las piernas abrimos Chi nos fundimos nos fundimos con el universo siente 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 como el amor universal Min Jue transforma y lo crea todo de manera consciente reunimos Chi a través del espacio interior de las piernas trayendo la mejor y más hermosa información la más sana la más fuerte la más bonita el Chi del universo sigue esta información y crea vamos reuniendo Chi y vamos creando siente la transformación en tus piernas observa y siente como en el espacio interior de tus piernas todo las estructuras los huesos los músculos las funciones desde la superficie desde las células más superficiales en las más profundas todo 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 ha mejorado a un alto nivel todo ahora está muy sano todo está muy hermoso relajamos el campo de conciencia minjue universal se funde con todo el espacio interior de todo el cuerpo de Chi ama 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 todo este espacio en tu interior todo el cuerpo de Chi a niveles muy profundos muy profundos se están transformando continuamente el campo de conciencia universal minjue observa el interior de manera muy profunda y va creando la transformación esto es una creación muy hermosa con una sonrisa interior con una sonrisa interior ama ama todo el espacio de tu cuerpo de Chi ama todas las células ama el espacio de tu ADN tu amor minjue universal llena todo el espacio de tu cuerpo de Chi y en silencio disfruta disfruta de esta hermosa creación la hermosa creación crea belleza crea buenas funciones en cada momento en cada respiración con una sonrisa interior relax relaja Siente la transformación a un nivel muy sutil Esta transformación es muy precisa de mucha precisión Y la transformación sucede completamente en toda la completud Todo el universo se está transformando Está creando En nuestro interior La transformación se funde con todo el universo El amor universal de amor Minjue transforma Nos rendimos Este universo conscientemente se crea a sí mismo Crea este hermoso cuerpo de alto nivel Siente a niveles muy profundos Muy profundos Y siente como a esos niveles tan profundos Todo se vuelve perfecto Todo se vuelve hermoso Muy sano Nosotros somos Minjue Nosotros somos Minjue Minjue We are Minjue Nosotros somos Minjue We are the Minjue Earth's universe We are the Conscious For Awakening The Master Of this Shibodi Somos el maestro consciente del universo en este cuerpo de Chi. Lays count on the Chi. Ponemos las manos en tu Chi. Ponemos las manos en tu Chi. Poco a poco separamos las manos y las ponemos a ambos lados del cuerpo. Y lentamente abrimos los ojos. Gentilmente vamos moviendo el cuerpo, nuestro nuevo cuerpo. Un cuerpo de muy alto nivel. Una conciencia de alto nivel. Nuestra conciencia de alto nivel ha usado el cuerpo desde ese alto nivel y ha creado un cuerpo de alto nivel. Gentilmente estiramos el cuerpo, los brazos, la columna. Gentilmente. Y siente que siempre eres uno con el universo. Y siempre estás en la transformación y en la creación del universo. Ahora el campo de conciencia, Ming-Jue, de manera consciente usa la información para crear esta transformación. Muy bien. Muchísimas gracias a todos. Hola 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 a todos. Gracias.